La Tierra tiene aproximadamente unos 1.39 billones de kilómetros cúbicos de agua, lo cual podría parecer mucho, pero no siempre está disponible en la cantidad o calidad deseada. Del total de agua, el 96.5% está contenida en los océanos. El 1% es agua salada subterránea o en lagos, y solo el 2.5% es agua dulce. De esa agua dulce, el 68.6% está en forma de hielo y nieve, el 1.3% es agua superficial y el 30.1% es agua subterránea. Esto ha hecho que sea el recurso natural más extrema del mundo y contribuye con el 20% del agua requerida para la agricultura, el 40% de la usada en la industria y provee el 50% del agua para consumo humano. El punto está en cómo satisfacer la ser de un mundo con 7 billones de personas, cada una de las cuales deberían tener acceso al menos a 20 litros de agua segura al día. El problema radica en que esta cantidad finita de agua no siempre es renovable debido a problemas de calidad o bien por los largos tiempos de espera en compartimentos inaccesibles. Como suele pasar, la escasez de agua se ve intensificada por la pobreza y la desigualdad. Mientras más de un billón de personas en el mundo carecen de suficiente agua segura, el consumo promedio de agua en Europa y Estados Unidos de América está entre los 200 y 600 litros por día. Adicionalmente a la desigualdad en la distribución del recurso, hay otra de índole socioeconómica. Un informe reciente del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas demuestra que la gente pobre en los precios en desarrollo suele pagar entre 5 y 10 veces más por el líquido. Solo para poner en contexto esta enorme desigualdad, una taza de café por la mañana tiene una huella hídrica de 140 litros, un vaso de leche una de mil litros y una hamburguesa una increíble huella de 10 mil litros. Y como si fuera poco, fue justo en estos peces desarrollados donde se forjó la gran idea de la Revolución Verde, que está basada en la tecnificación del campo, el dominio de los monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos, así como de la introducción de los transgénicos. Esta supuesta vía hacia el progreso no solo ha sido uno de los mayores desastres económicos, sino que además ha desencadenado una avalancha de pérdida de biodiversidad y debido al uso obligado de los agroquímicos, representa una de las fuentes más importantes de contaminación del agua subterránea. Por todo lo anterior, entender la dinámica del flujo y contaminación del agua subterránea es un tema de relevancia. Sin embargo, la descripción matemática de estos procesos es de un alto nivel, que involucra el uso de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, y esto hace que soluciones analíticas sean poco realistas, y que para resolver escenarios complejos se tenga que emplear computoscientíficos de alto rendimiento. Pero no siempre se tiene tiempo a los recursos para seguir este camino formal. La intención de la presente unidad de aprendizaje es mostrar cómo, mediante el uso de la trigonometría, geometría y algunos conceptos físicos como la ley de Darcy, podemos responder algunas preguntas de forma aproximada pero útil. En particular, se espera que a través de este interactivo seas capaz de determinar aproximadamente la dirección preferente del flujo subterráneo, y que puedas hacer una primera evaluación del riesgo por contaminación.